Parquímetros Estás dando una tarifa como si estuvieras en un estacionamiento público Aquí, llégate, dame un golpe, ¿qué hay garantía? Esta empresa no creo que te dé una póliza por algún golpe de un carro Porque estás pagando Entonces, todo es un robo, si no le metes una sanción, 160 pesos Ya estamos hablando de cuatro salarios mínimos Te mencionan la encuesta, ¿dónde está? O sea, te hizo una encuesta a la ciudadanía sobre los parquímetros Trabajamos más de ocho horas diarias y no vamos a estar pagando eso Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Antes que nada, mi nombre es Cayetano Benítez Castañeda Soy un ciudadano acapulqueño, al igual que todos mis compañeros Somos varios ciudadanos acapulqueños inconformes con la instalación ilegal de parquímetros Que el presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, ha instalado Ya actuamos por la vía jurídica Interpusimos un recurso de inconformidad ante el ayuntamiento dirigido a Evodio Velázquez Aguirre Donde le exigimos que presente el contrato que firmó con la empresa privada Donde nos presente y nos exhiba los términos en los cuales fue firmado dicho contrato Ya basta amigos, y exigimos al presidente Evodio Aguirre Velázquez Que retire los parquímetros que de manera ilegal ha instalado El hecho de que el recurso que se está recabando en primer lugar El recurso que se está recabando, gran parte de dicho recurso No se está quedando al ayuntamiento, se le está yendo a la empresa particular Ese es el número uno Número dos, está invadiendo nuestros carriles de la costera Miguel Alemán De por sí nuestra avenida principal es chica Y él está invadiendo, convirtiendo en estacionamiento nuestras avenidas principales Por otra parte, exigimos transparencia en las acciones que él está realizando Él comenta que realizó una consulta ciudadana Mentira, yo le he preguntado a todos mis amigos acapulqueños y conocidos A ninguno le realizó dicha consulta Lo que sí es cierto es la consulta ciudadana que nosotros hemos realizado Donde miles de acapulqueños, la mayoría de acapulqueños Está en desacuerdo con la instalación de estos parquímetros ilegalmente instalados La gente está en desacuerdo ante esta ilegalidad que está cometiendo el municipio ¿Han buscado entrevistarse con el presidente municipal? Presentamos un recurso de inconformidad Presentamos un recurso de inconformidad Exigiendo que exhibiera el contrato que firmó Y bajo qué términos fue firmado Ante el cual hizo caso omiso Por ello acudimos al Tribunal de Justicia Administrativa En el cual está corriendo el término para que nos den respuesta Oh, ya está, brother Aquí estamos para apoyarte Gracias 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 Gracias